¿Por dónde comienzo a crecer mi negocio? Esta es una de las preguntas que más me hacen y que quiero resolverte el día de hoy en este entrenamiento, en este Masterclass que te va a ayudar a aclarar muchas de las dudas que hoy tienes. Primero me presento, yo soy Paola Elízada. Me encanta ayudar a mujeres a crear y crecer negocios exitosos. De verdad que puedo hablar de esto por horas, desde las herramientas, el mindset, lo que hay que ir haciendo. Lo hablo en mi podcast, lo hablo en mis cursos y no me canso. Creo de verdad que toda mujer tiene la capacidad de crecer un negocio súper exitoso y no necesariamente necesita ser de la noche a la mañana. Solo necesita ser consistente y realmente encontrar el verdadero mensaje que trae dentro para elegir ese negocio. Durante más de 10 años trabajé en el mundo corporativo y para hacerte el cuento corto, cuando me convertí en mamá, decidí que lo mío, lo mío, era ser dueña de mi tiempo. Que me encanta trabajar, me apasionan las marcas, la estrategia, el día a día, el branding, las finanzas, pero me encanta hacerlo para marcas que yo vea que están dejando un granito arena en el mundo, que yo vea que están cumpliendo con mi propósito de vida, con mis valores. Y cuando todo esto se alinea, puedo trabajar sin parar. Obviamente, bueno, con la flexibilidad para ser mamá, para tener tiempo para mi vida personal. Y por eso es que amo los negocios personales. A través de mi podcast y mis plataformas educativas, he podido ayudar a más de 3.000 alumnas. Esto es algo que de verdad todavía no me la creo. Me llena de orgullo. Y bueno, por eso es que hoy quiero ayudarte a responder una pregunta que a muchas emprendedoras les quita el sueño. Y esta pregunta es, ¿por dónde comienzo? Porque tengo tanto que hacer que me paralizo. ¿Por dónde comienzo? Ya sea que todavía no tenga una idea de negocio, que estoy apenas pensando qué es lo que quiero lograr. ¿Por dónde comienzo? Si ya tengo mi idea, pero no sé por dónde empezar a crecerla. No sé si abro Instagram, si abro YouTube, si abro un podcast, si hago mi plan a 10 años. ¿Por dónde comienzo? Cuando ya crecí y hoy no sé si empiezo a delegar, a contratar, a hacer una página web. ¿Por dónde comienzo? Entonces te voy a resolver hoy esta pregunta de la forma más sencilla posible para que saliendo de este Masterclass puedas irte a enfocarte y a trabajar realmente en lo que va a hacer la diferencia en tu negocio. Lo primero que quiero decirte es que por aquí no comiences, por el multitasking, por hacerlo todo a la vez, por sentir que puedes hacerlo todo en un día, por estar con la cabeza en un lugar y los ojos en otro. Por aquí no. Por aquí no, no es la forma. Nos han dicho por muchos años que las mujeres somos multitaskers y la verdad es que eso no es verdad. Eso nos hace poco productivas, eso nos hace que nuestra concentración sea muy baja, que muy rápido tengas que entrar en otro tema y entonces rápido se te vaya el hilo conductor de lo que estabas hablando. Entonces evita el multitasking, evita quererlo hacer todo en un solo día, porque de verdad no se puede hacer todo al mismo tiempo. Vas a tener que enfocarte y vas a tener que elegir cuáles son tus prioridades. Y es que así como en la naturaleza, los negocios tienen etapas y hay que transitar cada una de estas etapas con mucho foco. Si te saltas alguna, después te la va a venir a cobrar. Así que paciencia. Esto es también, me gusta compararlo mucho con los bebés, con la etapa en la que está cada uno de nuestros hijos, porque ninguna es igual. Y por más que queramos enseñarle a un bebé recién nacido a caminar, jamás lo vamos a lograr. Tu camino y el camino de tu emprendimiento es muy distinto al de otras emprendedoras. Por eso es que también no sirve que te compares, porque nunca sabes en qué etapa de desarrollo está ese otro emprendimiento. Tal vez, por ejemplo, en mi caso me dicen, es que tú renunciaste y a los dos meses ya estabas generando ingresos. No, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia me la conozco yo y es cuatro años antes de renunciar. Yo empecé con todas las primeras etapas. Empecé a nutrirme, empecé a descubrir mi pasión, empecé a aprender herramientas. Y por eso es que después, cuando renuncié, ya estuve lista. Pero es muy importante contar ese trasfondo. Así que lo que te voy a pedir hoy es que encuentres tu etapa. Te aísles del ruido, te aísles de lo que está haciendo todo mundo, de lo que piensas que es prioridad, de lo que hoy en día genera más show. Aíslate de eso y encuentra realmente en dónde es que está tu marca para que la puedas ayudar en esa fase. Y aquí te presento las cuatro etapas que he visto que tiene una marca. Me gustó muchísimo hacer el paralelismo con la naturaleza, el paralelismo con los hijos, porque así es. Tú no puedes pedirle a un negocio que empieces a cosechar los frutos cuando lo acabas de lanzar hace un mes. Entonces, primero nos vamos a enfacar en la parte de semilla, después nos vamos a enfacar en la parte de retoño, cuando ya le sale la semillita, cuando ya empiezas a ver que germinó, que hay algo por ahí que viene. Después ya crece una planta, ya empiezas a ver las ramitas, ya empiezas a ver que toma color, ya empiezas a ver que poco a poco va creciendo. Y después de todo eso, entonces ya nace un fruto y puedes cosecharlo. La etapa de la semilla es como cuando estás también embarazada, que hay muchísimas ideas en tu cabeza, hay mucha expectativa, es muy normal que dudes de tu potencial. Aquí es cuando nos entra el síndrome del impostor y dices, ¿será que de verdad yo puedo? ¿Será que de verdad estoy lista? Y aquí lo que te recomiendo es trabajar en tu mindset e ir eligiendo lo que te resuena. Van a haber muchas semillas, vas a tener muchas ideas y al comienzo va a ser probablemente difícil elegir en cuál de ellas enfocarte, pero todavía no tomes ese paso muy al comienzo. Simplemente ves eligiendo lo que te resuena, trabajando en todos estos hábitos y poco a poco lo vas a ir sabiendo. Aquí te voy a recomendar en qué enfocarte en esta primera etapa y lo principal es en crear tus bases de autocuidado. Muchas veces cuando queremos emprender y soñamos con un negocio, venimos desde un punto en donde ya no nos gusta nuestro trabajo actual porque estamos abrumadas o llevamos mucho tiempo siendo mamás y estás totalmente agotada, necesitas algo de vida adulta, de sentir la motivación, de independencia económica y entonces muchas veces empiezas desde una carencia, no empiezas desde estar nutrida, estar llena, estar inspirada. Así que lo primero justamente es eso, es crear tus bases de autocuidado para que puedas entonces hacer crecer tu semilla. Va a ser también importante aprender a utilizar herramientas digitales. Algo que les recomiendo aquí a mis alumnas es no empieces a aprenderlas hasta que ya tengas tu negocio. Empieza hoy a crear un video con las fotos de tus hijos, con el plan que hiciste el fin de semana, con lo que se te antoja comer. Empieza a usar herramientas digitales porque sí, porque son parte de la vida y crea el hábito de tener todos los días tiempo de concentración y 100% tuyo. Esto tal vez te suena raro si no eres mamá. Si sí eres mamá vas a decir, ajá, eso es como muy difícil. Pero ese tiempo de concentración, de silencio, de conectar con lo que quieres es clave para poder definir cómo vas a elegir tu semilla y encontrar todos esos nutrientes, esa inspiración, esa motivación para hacerla crecer. Y lo más importante también, llenarte de inspiración y referentes. La etapa inicial, la etapa de encontrar esa semillita de tu negocio es una etapa en donde debes de inspirarte muchísimo. A mí me encanta recomendarles que salgan a caminar mucho escuchando podcasts, que en la noche veas videos de YouTube y vayas viendo qué es lo que más te emociona, lo que te motiva, que te pases horas haciendo browsing en Instagram y vayas guardando cosas que te emocionan, que sientes que tú podrías hacer, algo que te vaya interesando, despertando curiosidad. Es la etapa para nutrirte de todas esas ideas y todos esos referentes. Una vez que ya hayas elegido esa gran idea, entonces viene el retoño. Y es que ahora sí, ya nació, bienvenida al mundo idea y tú empiezas a estar lista. Es ahora el momento de trabajar en las bases y los cimientos de tu negocio. Es cuando tienes que entonces preguntarte si realmente esto va a ser un negocio como tal, porque no puede ser un hobby. Entonces, ¿cómo vas a ponerle objetivos financieros? ¿Qué es lo que quieres lograr a un año, a dos años, a cinco años? No te esperes hasta que ya esté dando muchos ingresos para preguntártelo porque no sabes cuántos negocios he conocido que en teoría venden muchísimo, pero en utilidades todavía no le pagan un sueldo a la emprendedora que está ahí detrás. Entonces, trabajar en las bases y los cimientos desde el comienzo es fundamental. Aquí también hay que encontrar tu voz. ¿Qué problema vas a resolver? ¿A quiénes quieres ayudar? Y es parte de lo que vas a ir haciendo al visualizar tu destino y diseñar tu visión de marca. En esta etapa, ¿hacia qué enfocarte? Bueno, es importante crear bloques y rutinas en tu día. Realmente tratarlo como un negocio, no como un hobby. Establecer qué días vas a trabajar, crear un plan de éxito, tener objetivos, tener metas, tener OKRs. Esto es algo de lo que hablamos mucho dentro de la comunidad. Hay que establecer esas bases financieras, entender el branding, el diseño de la marca, conocer a tu cliente ideal. Aquí es en donde es fundamental que tú sepas qué problema vas a resolver, a quién le estás ayudando, cómo vas a agregar valor, cómo tu producto o tu servicio van a poner su granito de arena para que el día de mañana el mundo sea mejor. Y una vez que hayas trabajado en todo eso, entramos a la etapa de la planta. Y aquí es cuando ya ves a tu empresa crecer, cuando ya le salieron hojitas, cuando ya le salió color, cuando ya empiezas a ver que cobra forma. Y aquí es en donde es bien importante que encuentres ese foco, en donde veas que menos es más y seas muy consistente para obtener el alcance. Aquí lo que queremos es que esa plantita chiquitita que hoy sacó hojitas se levante alta y consigas ese alcance en donde tu cliente ideal pueda conocerte. De nada sirve que tengas una gran marca, un gran mensaje, que estés clarita en cómo vas a resolver ese problema si los demás no te pueden ver. Entonces tu plantita tiene que crecer. Aquí te tienes que enfocar en construir visibilidad para que todos los demás vean ese árbol gigante en el que te vas a convertir y te descubran. En esta etapa es súper importante enfocarte en aumentar el alcance, en tu embudo del amor, en crear un plan de contenido, en aprender cómo editar videos, imágenes, para llevar tu mensaje ahí afuera. Aquí va a ser clave que tengas hábitos de productividad, algo que hablamos mucho dentro de la comunidad, es batching, cómo vas a organizarte para producir mucho contenido en un día y que así no te la pases creando contenido porque probablemente tu trabajo sea otro y entonces vas a tener que estar metida en eso que realmente es tu trabajo. Va a ser importante que aprendas herramientas de automatización y todo lo que tiene que ver con fotos, con artes, porque va a lograr que transmitas esa imagen de lo que es tu marca hacia afuera. Y una vez que pasaste por esas tres etapas entonces llegamos ya a la cosecha. Vas a poder crear procesos, vas a poder delegar y automatizar, vas a enfocarte también en manifestar la abundancia que quieres recibir y en mejorar esa experiencia de tu cliente. ¿Hacia qué te debes de enfocar en esta etapa? Bueno, hay que aprender a delegar, hay que enfocarte en prioridades, en lo importante versus lo urgente, en cómo escalar tu negocio, en romper barreras limitantes, en crear una muy buena experiencia del usuario y en expandir tu negocio. Aquí vas a ver si quieres llevarlo a otros países, si quieres ampliar tu línea de productos, si quieres ofrecer más servicios, si vas a tener algún ingreso pasivo adicional. Este es el momento de ver cómo puedes cosechar más frutos de lo que has ido creciendo en los últimos meses. cada etapa toma su momento y tu mismo negocio te va a ir indicando cuando estés listo para la siguiente, pero no te puedes saltar ninguna. Así que bueno, aquí lo que te voy a pedir es que establezcas metas a 90 días. 90 días va a ser un tiempo en donde vas a poder crear hábitos, en donde vas a poder tener un plan de acción, en donde vas a poder medir tus resultados y realmente ver un impacto. 30 días es muy poquito, 60 no es suficiente, 90 nos da ese chance de que tú veas ¡Wow! Este mes me enfoqué en aprender a editar y crear videos y mira, lo logré. ¡Wow! Llevo 90 días escuchando libros, escuchando podcasts, haciendo networking en eventos y ya de verdad me siento mucho más sólida, ya puedo aterrizar qué me gusta, qué no, cuáles son los valores que quiero que tenga mi marca, en qué soy buena resolviendo problemas y entonces poco a poco vas a ir teniendo una idea mucho más clara. Elige lo que resuene contigo, esto es bien importante porque allá afuera vas a ver un montón de contenido, incluso dentro de la comunidad. Parte de lo que les digo es no hay que ver todo, elige una pieza de contenido, un libro, un podcast y tú vas a ir viendo si ese mensaje te está llamando o si no, si empiezas a sentirte incómoda, que te distraes, tal vez ese mensaje por muy bueno que sea no es para ti en ese momento, así que deséchalo y vete por otra pieza en donde realmente sientas que te está vibrando, que está motivándote, que está haciendo un referente que automáticamente después de escucharlo vas a ir a tomar algún tipo de acción y de nuevo no tienes que hacerlo todo, elige pocas cosas a la vez, menos es más, si decides enfocarte en un área de inspiración, en un canal, en una plataforma, dale tiempo a que funcione antes de que te mudes a lo otro, dale tiempo a que funcione antes de que abras una cuenta más, no hay tiempo para hacerlo todo, tienes que enfocarte, esto es clave y bueno, si esto resuena contigo, si quieres trabajar más a profundidad en la etapa del negocio en la que estás sin distracciones, teniendo las herramientas, teniendo la motivación y teniendo una comunidad de otras mujeres que va a entender tus barreras y por lo que pasas todos los días, te invito a formar parte de la comunidad de negocios entre pañales, la comunidad es una plataforma digital para mujeres que quieren crear y crecer negocios exitosos, es una membresía mensual y a través de ella ofrecemos un espacio online de aprendizaje e intercambios sobre temas de negocios, de productividad, de finanzas, de maternidad y mucho más, la comunidad de negocios entre pañales es un espacio seguro para mujeres que están interesadas en dedicar tiempo a su aprendizaje, en hacer más productivo su tiempo, en desarrollar herramientas para hacer despegar con éxito sus negocios y conectar con otras emprendedoras para sentirse acompañadas en el proceso, eres bienvenida de cualquier parte del mundo y te esperamos por haber tomado este masterclass tienes acceso directo durante las siguientes 48 horas, es decir, no vas a tener que pasar por la lista de espera por la que regularmente tienen que esperar las que entran por fuera, tú tienes 48 horas para ingresar, aquí abajo vienen todos los detalles y te esperamos dentro, me va a encantar verte por ahí. ¡Gracias!